Estado, asesino, racista y criminal, exigimos a la tumbada con justicia y libertad. Estos campesinos que han sido llevados por la misma problemática social, por el conflicto económico que ha vivido nuestro país históricamente a lejanos territorios y que a partir de los años 70 y 80 entraron en la producción de la coca, hoy están dispuestos a sustituir la coca, están dispuestos a partir del acuerdo de paz firmado, están dispuestos a sustituir la coca y así lo han firmado con el gobierno nacional, pero el gobierno nacional por cumplirle a Estados Unidos está mandando fuerzas militares, ha inundado los territorios de militares y de policías antinarcóticos, contrariando así lo que han firmado con los campesinos en mesas de trabajo. Por eso los campesinos se resisten a que el gobierno los irrespete, a que el gobierno no cumpla los acuerdos firmados porque ellos sí están dispuestos a cumplir y eso fue lo que pasó en Tumaco. Al gobierno colombiano le estamos exigiendo, entre otras, que se cumpla lo pactado en el punto 4 del acuerdo de paz en donde se establece que va a haber un proceso de sustitución concertado con las comunidades, no un proceso de erradicación forzada como se está presentando, no un proceso de exterminio para las oportunidades de los campesinos y campesinas del pueblo afro y del pueblo indígena que no tiene otras opciones de subsistencia que acudir a estos cultivos. ¡Sí a la paz, no al ESMAR! 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 ¡Sí a la paz, no al ESMAR!